Apertura en www.lafabrica.com.ar La fábrica, compartí algo rico. Escribinos a conexión abierta arroba vaneduc.edu.ar Escribinos. O buscanos en Facebook. Conexión Abierta, donde vos estás. Veinticuatro horas de contenido. Veinticuatro horas con la mejor música. Conexión Abierta. Todos los contenidos, todos tus sonidos. Una nueva forma de escuchar la radio. Conexión Abierta, tu medio audiovisual. Conexión Abierta. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta. Ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017. A la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta. Hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Desde Buenos Aires, transmite las veinticuatro horas por internet. Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. Conexión Abierta. Veinticuatro horas de contenido. Veinticuatro horas con la mejor música. Conexión Abierta. Tu medio audiovisual. Si pulsa en vos, es el loco creativo que salta al vacío, en un impulso ciego hacia realidades desconocidas. Si sos un buscador, saltemos juntos. El rayo de urano desciende en Conexión Abierta de la Universidad Abierta Interamericana. Todos los jueves a las 19, bajo la dirección, producción y conducción de Cris Mijail. Todos los estilos en un solo lugar. Todas las voces de un mismo movimiento. Nace una nueva evolución. MZ Graffiti. DJ B-Boy. El último elemento. El último elemento. Muy buenas tardes a todos. Arrancamos un nuevo programa de El Último Elemento. Mi nombre es Santiago Orellana y estoy acompañado del mejor equipo de freestyle argentino a nivel nacional e internacional. Acá conmigo. ¡A mi izquierda! Señor Dante Conti. ¿Cómo andás Santi? ¿Todo bien? A nivel internacional. Creo que... Muy grande. Nos puso la mochila bastante grande. Siento que la pueden llevar. Sé llevarla. Si crees... No sé si es la hora. No sé ni qué hora es, guacho. 7. 7.3. No sé ni qué hora es, guacho. Pará, pará. Antes de arrancar, quiero saludar a Brian. ¿Cómo estás? Hola, gente. ¿Todo bien? ¿Vos, Santi? ¿Qué onda? Yo estoy perfecto. Llegamos de viaje ayer. Estás un poco cansado, ¿no? Un viaje a un nuevo autobor. El fin de semana a UFMS Córdoba. ¿Fueron en avión? ¿Cuánto tardaron? No. Una hora y media. Sí, quedó el avión de vuelta y... ¡Palmé! Desperté cuando llegamos. ¿Pero cuánto es hasta Córdoba? ¿Una hora y media? Dos horas. ¿Dos? Sí, por eso. No dormí nada. Pero no es nada. ¿No dormiste ayer a la noche? Sí, digamos que sí. ¿Por qué digamos que sí? Porque me acosté como a las dos. ¿A las dos? El nene, el nene. Dale. Dale. Bueno, sí, tenés razón. Te de acuerdo. Las dos es muy temprano. O no, Brian. O no, Dante. No, a las dos. ¿Qué? ¿Qué es? Es tempranísimo. Están pañales recién la noche. ¿Ayer? ¿Vos te acostás a las once todos los días? Yo te dije a la facultad. Yo me acosté a las cinco. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Vos me da faltazo siempre? ¿Qué tenés que ir a dónde? Yo me acosté a las cinco de la mañana y me levanté a las ocho, boludo. Y está perfecto. Periodista. Eso me gusta. Pero sin drogas. ¿Eh? ¿Qué drogas? Sin drogas. Y café nomás. Café, obviamente. Es el café. Ya está. Bueno, yo no tomo café. Café y pepita. Y una ducha. Y una tucha. ¿No tomás café? Bueno, con leche nada más. Y una ducha como para despertar. Sí, ya está. Un bordadito, digamos. Sí, un poco. ¿Y qué tenés que hacer al día siguiente, dijiste? ¿Ir a dónde? Sí, a la facultad. Y yo también. Hola, buenas tardes, gente. Pará, Emi. Ah, Emi, pobre. Ahora, te saludo, Emi. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás listo para un free en minutos? ¿Cómo pasaste el fin de semana, Emi? No, no me cambies el tema. No, quiero saber cómo lo pasaste el fin de semana. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien. Tranquilo, tranquilo. ¿Viste FMS? No. Sí, un par de resultados, pero... ¿Puedes ver? ¿Qué más te ocupás? Pero, sí, un par de resultados, pero no, no pude ver las batallas. ¿Ustedes vieron, chicos, algo? Fue la mejor de la temporada, creo yo. ¿De Córdoba? Ah, está. Y creo que un gran actor fue el público. Sí, totalmente. Yo quiero destacar el público de Córdoba. La verdad que se reprendió. Y, bueno, si estaríamos con la batalla encima de Toque y Papo, yo creo que... Era un buen escenario para hacer una batalla tan grande. Eso es algo que no mencionamos. Se suspendió la batalla de Papo y de Toque. Qué lástima que nos haya dado. Y yo creo que hubiera sido un... Si la fecha fue increíble de decir esa batalla, imagínate lo que hubiera sido... Claro. Sí, totalmente. A eso voy. Bueno, igual Papo como que le dio un condimento bastante importante. Con uno de sus minutos que dio de exhibición. El de... Dicen que cachan en la fiesta y cómo la terminó. Después lo vamos a ver, pero... Estamos más guaraditos por ahí. Vamos a seguir analizando un poquito. Y yo creo que en España también estuvo muy buena la jornada española. En España se dio un resultado que yo no esperaba. Están, bueno, sorpresivos. Sí, sí. Se rompió el invicto. Fue un quiebre, claro. Yo creo que fue... Están haciendo referencia al Chuty Blon, pero yo hago más referencia al Sasko Cone. Bueno, también. Bueno, eso fue mucho más llamativo. Para mí, ¿no? Que Sasko le haya ganado a Ascone. Sí. No, no esperaba por nada. Bueno, capaz alguno esperaba a priori que Blon le ganase a Chuty. Y no que Sasko a Blon. Ah, a Scone, perdón. Pero me parece que lo más importante fue lo de Chuty Blon. Sí, claro, fue la noticia. Se rompió el invicto después de... Son dos años, ¿no? Sí, y caché años. La Nacional de España 2016 fue en junio, junio. Pasó lo mismo que acá, digamos. El Blon Chuty tapó lo que fue el Scone Sasko y el Wos Cacha tapó lo que fue el Estuva Réplique. ¿Qué batalla en el Estuva? Porque Estuva le ganó a Réplique. Estuva le ganó a Réplique, impresionante. Y sin Réplique. Malísimo. 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 Ay, Dios. ¿Verdad qué? No sé si habrás entendido lo que quiso hacer Dante, pero fue malísimo. Pero uno, antes de la batalla, esperaba que no fuera directa. Se intentó Brian. Es malísimo. ¿Viste que le gustó? No, pero es muy malo. Me tempré lo malo. Como los de Yayo, tú. Dante. Son buenísimos, son buenísimos. Sí. Se parió un montón. Hace diez años eran buenísimos. No, ahora. A nosotros no nos gustan. Pero si vos dijiste que eran malísimos, en fin. Son buenísimos. ¿Yo cuándo dije? Son buenísimos. ¡Santi! ¡Es buenísimo! Es un... No, no. Es un espacio. Son buenísimos. Pará, me hicieron olvidar en qué estábamos. Estábamos hablando de la FMS España. No, no, sí. Estábamos hablando de algo puntual. De Stuart, creo que estábamos hablando. Estábamos hablando de que le ganó a Replik. Ah, y sin Replik tiró. Claro. El chiste malo. Pará, pará, que yo soy baterista. Qué grande. Stuart, que llevás el punto, el loco. Muy bien. Muy bien. Y bueno, Clam le ganó a Tron en una justa batalla después de Replik. Clam, la verdad, yo creo que está cerrando bocas de una manera increíble. No sé cuánto... No me acuerdo cuántos puntos hizo ahora, pero... Pero no, nada. Está ahora cuarto con ocho puntos. Sí, sí, increíble. También está ahí. Con... Con Detoke. ¿Quién se esperaría, no? Detoke, si le gana... También, lo esperaba. Si la batalla y le falta, lo pasaría Detoke. Emi, antes de arrancar con el programa y de ir al primer tema, ¿te animás a tirar un freestyle? Dale. Pero bien picante, ¿eh? Ahí va a sonar una base que el tanque nos va a poner y cuando empieza a sonar, te dejo el micrófono para que fluyas. Tengo todo tuyo, Emi. La parada es una entrada, ¿no? La parada es solo el tres. Tres, dos, uno. Tiempo, entro contento cuando conecto el flow perfecto. De esta manera lo siento porque yo reviento siempre en el directo al porciento cien. Vos sabés que vengo con nivel. No puede conmigo, mi gozo y domino todo cuando ritmo. Vos sabés que soy un asesino verbal. Sobre la y tu me ataco. Siempre me destaco cuando vengo a improvisar para dar, para dar. Para saber que mi habilidad nunca va a parar. Siempre fue un canon. Se va a acabar, siempre va para matar. Siempre va para asesinar. Mi habilidad lirical criminal sin igual es espectacular. Y no puede parar, no puede frenar. Porque siempre viene para adelante con estilo constante. Ante todo me acomodo, voy por todo. Vos sabés que soy un lobo. Busco el oro y domino el globo. Pincho tu globo. También puedes hacerlo. Me confluido y ves que no podés con este estilo. Tranquilo, mi amigo, tengo el dominio. Cuando derrimo, una y otra vez. Tres, dos, uno y te gané. Vos sabés que no podés con domino todo. Sabés que tengo el nivel. Y sabés que lo hago pa' que flipe como Cody Pippen. Y pensás que tenés el poder. Pero no podés con este mentiras. Decís muchas. Pero se me va la base a veces. A veces paro, disparo, ciclabo mi hermano. Y tengo todo el poder. Joder, para imponer y proponer. Componer la preposición. Con mi don, con mi son, con mi flow. Con cada rima que me saco. Siempre me destaco. Vos sabés que soy un mañeco. Y la creo, puedo hacerlo con este flow. Y te paseo, te enoqueo. Vos sabés que vengo sacando todo este flow. Que sale sobre instrumentales. Contale, llegó el asesino. Si no te gusta como lo rimo. Puedo hacerlo sobre un vinilo. Sobre un beat. Sabés que lo hago de cualquier manera. Sí, sobre esta manera de rapear. Que es impresionante, constante. Puedo hacerlo. Soy impactante. Con el estilo que viene. Porque no tengo contrincantes. Soy MVP. Y así lo hago como Curry. Y no hay manera de que pueda pararme a mí. Soy el heavy en sí. Y si quieres hacerlo. Te doy clases. Porque así se rapea. Rapea sobre un beat. ¿Quién te competió? Tu época. De battle rap. Las dos o tres veces que competí perdí en clasificatoria y nomás fue bien. ¿Dos nomás? ¿Dos o tres veces nomás? Sí. Tres o cuatro veces. Pero nunca me fue bien por la presión. Mucha gente te mirando encima. ¿En qué compi? ¿En qué compi? En una compi de Viedma, donde soy. Que se hacía allá. Un día lo compañía un amigo. Yo no los conocía. Los picos lo organizaban. Y eso después los conocí. Y las dos o tres veces que competí acá en Capital fue en Las Vegas. Y perdí en clasificatoria. Nuestro gran heavy flow, ¿no? Sí. Y tenemos a Payer acá. ¿Se anima a tirar un freestyle Payer? No, no. No, ¿cómo que no? No, yo no tiro Free. Yo ya me retiré. Ya me retiré. ¿Ves, yo no la base? No, estoy retiradísimo yo. Sí, sí. Pero no, soy malísimo. No, no, no. No, no, no. ¿No a la base? No, estoy retirado. Me gustó el no rapeo. No va a ser. No, no, no. Olvidate que... Te la rompo yo. Al señor. Pero no, no, no. ¿Estás contigo? Sí, sí, lo voy ayer. Yo no rapeo. Uno. Vamos, vamos, vamos. Yo no rapeo. Yo no rapeo. Yo soy como Riquel, me estoy retirado. Yo no te rapeo, pero en pego. Todo resonito, amigo. No puede conmigo. Siento menos todo cuando rimo. Vos sabés que soy un asesino. Si no te gusta como lo rimo. Vos sabés que te deprimo. Inclino la balanza. Porque mi rival casa y avanza con la habilidad lírica. Criminal siempre. Vos sabés que te deprisa. Voy redondeando, soltando el flow. Demostrando, bro, que tengo todo detonando. Son con mi auricular. Vengo a calcular y el estilo para asesinar. Porque buena música voy a escuchar. Cuando me pongo a escuchar. Vos sabés que suelto en el micrófono. Detono en tono mil tonos. Para la capa de ozono. Vos sabés que evoluciono. Y combino todo a montono. Esa fila de hojas en la que escribo toda la manera. Porque mi rima es sexy. Mientras tomo selfies sacando el estilo. Y tomo una Pepsi. Vos sabés que tengo el estilo constante. Porque Dante es una mami. Mi amigo no puede conmigo. Domino todo cuando el ritmo. Vos sabés que lo hago. No te escucho. Porque el humo me tapa. Me estoy fumando un pucho. Pero vos sabés que... La plata. Mi rima no te rescata. Ni se te esbarata. No te deja falta. No necesito plata. Mientras tengas música única que me rescata. Del pozo en el que estoy. Porque mi amigo. Sabés que lo hago como la manera. Como la manera que quiera. Mi rima no despega. Pero puedo hacerlo con la rima. Y calculo. Rulo de Dante con Tiozzi. Homie. Puedo hacerlo con la rima y clava. No tengo otra bass. No las pongo. Compongo cuando me pongo. Propongo todo un flow. Y compongo todo mi song. Con mi don. Con mi flow. Vos sabés que así yo creo todo este estilo. Y no me pongo. Propongo que pueda hacer rap. Música única sobre tecla. Pero puedo mostrarte que tengo habilidad. Lirica y criminal. Para demostrarte que no van a poder parar. Estas fieles amas. Vos sabés que tengo parada en tona cualquiera. Y prometerme habilidad. Nunca vas a frenar. Siempre tengo la manera de rap. Que vos quieras. Fiela verás que no puedes mantenerme. Vos sabés que vas a verte mal. Porque no vas a entender ni vas a poder frenarme. Cuando agarre el micro y aplique todo ese flow. Tres pulmones. Impresionante. Tres pulmones. Quiero, antes de volver a hablar de antes. Quiero mandar el primer tema. Así damos un pulmón. Por comenzado este programa magnífico. Si no vienes por delante. Esto es Balada Romántica. De Willy Deville. Y suena así. Todos los niños. Permítate, no se prepa cuestionar si somos honor, true hip hop, boof, bass, queje que te inquieto, el dojo y jamble en mi trono de respeto, pupilos creciditos quieren ocupar el asiento, hombre jamás podrán, Willi DeVille su maestro, no hacen más droga, no hacen más feria, no hacen más arte, mijo, dejen su histeria, shit, no pueden controlar un imperio, haciendo historia mucho a mí que publicaran serio, seguiré vigente mientras es evidente que no traen la sustancia, no son culpo de mi gente, el dojo de todos estos jodidos muchachos, rindan tributo y bajan la cabeza, mamarracho, otros desesperados dando pataditas de ahogado, no vengas con estadísticas que todos esos views son vagos, y el mercado internacional lo abrieron otros, la rita, irón, Pedro y Marlon, saludos a mis monstruos, máximo respeto a todos los precursores, dale al botón dislike, odio tras monitores, toda mi gente sabe bien a todos los que apoyé, lo llaman monopolio si lo logré porque no tienen con qué, mira tu prepotencia, nadie te debe nada, pregúntale a la audiencia, tus fórmulas no funcionaron, date por vencido, tu culo no te pertenece, dalo por vendido, shit, no puede manejar un imperio, solo te escuchan las niñas de catorce sin criterio, el tío de todos estos jodidos muchachos, rindan tributo y bajan la cabeza, mamarracho, chacho estúpido, no tengo excusa ni razón a ti, sigue el ejemplo que fijaron tus mayores, chacho gafo, invertí mi tiempo trabajando en las carreras de artistas en ascenso, respeto en consenso, las alianzas las mantengo, bien parado donde sea que vaya y de donde provengo. Zona brava romántica de Willy David, nuestro amigo, compatriota, Venezuela? No. Muy bien, no se porque dije eso, pero fue muy místico, te traté como un nene de 5 años, como mi hermanita, perdón, te pido disculpas. Está bien. Bien, este sábado tuvimos en Costa Rica la final internacional de Possilion Battles, hubo competidores muy buenos, Eleven, Raptor, Charcy, Mecha, representante argentino. Nitro. Nitro, campeón defensor, César y bueno, la... Y Sweetie, Sweet Bane, y Sweet Bane. ¿Sweetie dijiste? Sí, Sweet Bane, boludo. ¿Ves? Eso confirma lo que es General Freestyle, sos una mami. Claramente te dejé humillado en el análisis de Tidba Force, Emi. Mirá, tu tongo... no me molesta, porque en realidad no fue tongo. Bueno, no, en el sentido puro de la palabra, claramente no. No, claro, fue un asesino de Inver, asesino de Inver sí fue tongo. Tirpa Force no fue tongo. ¿Cómo entramos en el sentido? ¿Cómo entramos? Por Sweetie. Ah, no, de Sweet Bane. Sí, Sweetie, no, malísimo. ¿No quedó un cuarto? ¿Callones y Viginales? Me parece que sí. Por ahí perdieron cuartos, no... Ah, los tengo acá. Bueno, pero... Lo importante es que el campeón fue Raptor. Sí, sí. Es una buena forma para la Inter. Exactamente. Bueno, yo creo que ya sin esto estaba... Sí, ganó en Perú. Estaba perfilado ya para... Ganó en Perú a principio de año, champion free-foot, ¿no? Eso es lo que iba a decir, es el segundo título internacional de él. Ya estaba perfilado, creo yo. Y bueno, pero demostró que estando en una terna con varios raperos de mucho nivel, varios internacionales, puede competir y que lo puede ganar tranquilamente. Y podría ser una gran posibilidad para él acá en Argentina. Y Asesino le sacó una réplica, así que si se enfrentan acá puede estar peleado. Claro, estaría bueno una batalla entre mexicanos. ¿Acá? Sí. Público, neutro. Claro, estaría muy lindo. No lo había pensado. Ponele, no sé, semifinales dos argentinos contra dos mexicanos. Que se maten. Los dos argentinos para mí se tienen que enfrentar. Dos servos. Sí. Se tienen que enfrentar acá y se rompan todo en la internacional. ¿Vos qué decís, por ejemplo, que gana esa? Que gana el mejor. Me interesa. Sí. Qué buena. Bien, Brian, bien. Que gane el mejor. Yo creo que sería muy lindo, sí. Yo creo que en una internacional sería muy lindo. Como se enfrentó, no sé, con Arcano en 2016. Qué valoración ese también, eh. Tuvo una o dos réplicas, ¿no? Claro, por eso. Que se maten en internacional. Sony de toque. Que se maten en internacional. Sí. Sería bueno. Yo creo que sería muy lindo y le daría un condimento. Como, bueno, no quiero ver a mi campeón sin que se cruce con mi otro representante. Claro. Sería buenísimo. Claro. Que llegue al final el... Además fue un gran año para la Camter. Estuvo en la 2 AA. Campeón de Champion Free. Campeón de Poseidon Valtz. Campeón de Poseidon Valtz y campeón de la Red Bull de su país. Y ganó la... Esta competencia de arena, creo que se llama. Que lo plasificó a la internacional que pasó. Esta que acaba de ganar este final. En Acapulco. Hizo una competencia Tesla. Viste, el youtuber. Me parece que lo reinzó él. Sí. Y el campeón iba a Poseidon Valtz. Algo así como Mission Hip Hop acá con Mecha. Claro. Ah, claro. Y elantez la ganó. Ah, claro. Por eso fue. Contra... ¿Contra Lancer? ¿Puede ser la final? Sí, creo que fue la final contra Lancer. Sí. ¿Dónde fue? México. Ah, claro. Sí, acá... Sí, acá... En Acapulco, Guadalajara. Algún lugar de esos. Sí, pero aparte de Gran Lancer está viendo en México. Sí. Sí, sí. Ahí encontré lo de Sweet Toin. Perdió con Jarzy en cuartos de final. Ah, mirá. Con el subcampeón. Y bueno, Jarzy fue bueno. No sé si va a ver videos. Estaría bueno para ver alguno. Sí. ¿La final? Y creo que no hay... El año pasado que ganó Nitro no subieron, me parece. Sí. Estaba solamente la final, me parece. ¿Ah, sí? ¿Contra César? Claro. Creo que estaba la final. Yo recuerdo haber visto algún video donde estaba el miso de Hoss. Sí, sí, obvio. Pero en un recopilatorio. Pero yo me acuerdo que estaba la... Que la final la vi completa, que era Nitro-César. Sí. Pero después, todas las otras rondas anteriores, no sé. Sí, sí. Yo pensé que iba a tener un poco más suerte César este año. Perdió con... Ya te digo. Me parece que perdí en cuarto de final. ¿O me quedó tercero o no? No sé si llegó a semifinales. Sí, semifinales. Con Char, sí, perdió semifinales. Claro. Sí, sí. Y SNK también perdió semifinales, que fue el que le ganó a Mecha en primera ronda. Claro. Me dijeron que fue un batallón. A mí me dijo el propio Mecha que dio asco. ¿Sí? Personalmente me dijo. No, a mí me dijeron. Igual, obviamente, su opinión subjetiva. Capaz, para la gente... Claro, no era lo que esperaba, capaz. Claro. Pero a mí por lo que me dijeron... Pero bueno, tuvo su experiencia, digamos, internacional. Que lo suma muchísimo. Sí, está bueno eso, está bueno. Hasta allá, competir, vestir y todas las cosas. Y el día anterior te había ganado una competencia de plaza. Mecha. Bueno, es el campeón de la Cine Escritora allá en Córdoba. También. Así que para el año que viene, viene perfiladísimo. De muy buena forma. Totalmente. ¿Qué edad tiene? Yo tampoco. Pero debe ser mayor de edad, imagino. Sé que va al colegio. Porque cuando le quise hacer la nota, me dijo que se estaba justo yendo al colegio. Y que la le era después. O sea, puede ser mayor de ahí, a ver... Y está en el colegio. Y repitió. No sé, la verdad, pero... Va al colegio. Es un dato del color. Me parece buenísimo ese dato. Está muy bueno. Nada. Felicitar a Raptor por su campeonato. Y quiero saltar directamente a lo que fue la FMS de Córdoba. Justamente en Córdoba. Fue un... Como vos dijiste, la mejor hasta ahora para vos. Sí. Es que ese componente que decía antes es como el más importante. Si el público está enganchado, los en sí dan más potencial. Eso es. Se le van. Siempre muestran más de lo que pueden dar. Y el feedback cae. La relación entre el público en sí es muy buena. ¿Cuál fue la batalla que más disfrutaron? La que más disfruté es tu réplica. Linda. Interesante pregunta. Interesante pregunta. Interesante pregunta. ¿Y tu respuesta? ¿Y esa respuesta? Eh... Tu respuesta será aún más interesante. Jejeje. La de Woz me pareció que estuvo... Más que nada, viste, por lo de Cacha. Parece que le dijo algo así, viste, como... Qué sé yo. Yo no las vi, pero... Pero... Vi los resultados, no las vi, pero... Lo que te perdiste, eh. Pero... Te perdiste un batallón. No, lo de Papo... Lo que sí me pareció muy interesante fue lo de Papo, viste. Lo que vamos a escuchar después, que es lo del minuto que hizo él, que cuando salió estuvo muy bueno. Eso fue increíble. Bueno, estamos hablando tanto del minuto. ¿Lo tenés por ahí, Tanque? Al minuto de Papo. Para escucharlo. Ahí está. Dicen que Cacha me la quita por su facha vietnamita, mientras que baila Guaracha con su chancha la gordita. Él dice que la empache y para mí que... Que se agarren de mi garcha si piensan que estaba escrita. Soy la grega con el rap. No tengo ni un problema ni tema. Esa rima... Voló todo el estudio. Sí, yo la escuché ahí, fue como que... ¿Qué? Fue tremenda, fue tremenda. Fue como una respuesta a todo el hiteo que recibió después de su batalla contra Cacha y... Y se lo guardó, además, porque por rezo, yo no lo vi decir nada sobre eso. No, no. Es que creo que ya a esta altura no tiene que dar muchas explicaciones esas cosas, Papo. Que lo digan las batallas, como hizo ahí. Claro. Me pareció... Ustedes ya saben qué opinan de esa batalla. Para mí le ganó bien, más allá de ese minuto, obviamente, que es... Papo. Papo Cacho. Sí, Papo Cacho. Para mí le ganó bien. No sé si fue tan amplia la diferencia, pero... Pero le ganó bien. En el vivo y después analizando la batalla me pareció mejor. Respecto de esa batalla, fue muy raro en España. Se utilizó mucho lo que fue esa batalla en la FMS de España. No, no la vi. No la vi, no la vi. Se repitieron muchas rimas de lo que se dijeron en esa batalla. Ah, en Chuty Blond creo que se dijo un par de besos. Sí, lo vi. Y no recuerdo qué más, pero sí. Entonces se dijo... ¿Sabés con quién la vi esa batalla, justamente? Con Cacha. ¿Cuál? La de Blond Chuty, que mencionaban justo eso. Estábamos desayunando y lo vimos ahí, estábamos viendo ahí. Sí, sí, o sea, fue raro. Me pareció raro que España copie tanto a una batalla encima. A un minuto. Y acá ni los conocen. Ni siquiera a un minuto, a un patrón. Claro, a un patrón. Sí, allá por ahí por patrones sería como... Pero no, no sé. Fue llamativo, ¿no? En España y en Argentina. Y un montón de youtubers analizaron, viste, dieron su opinión. Es que sí, era un minuto para analizar. Sí, cosecharon un mío para loco. Pero si la batalla hubiera dependido de ese minuto, por ahí sí requería más análisis. Pero como para mí el global fue de una sola persona, no... Totalmente. No es necesario hacer tanto enfoque en un minuto, totalmente. Claro. Pero bueno. Papo que no batalló, pero sí hizo una exhibición con los formatos de FMS. Claro, sí, sí. Cacha que sí batalló. Quiero saber, porque me respondieron ellos dos y vos no todavía. Cacha vos. Cacha vos. Cacha vos. Cacha vos. Cacha vos. Me dijo hace un rato, me dijo que Cacha lo banca. ¿Cómo te quiero? Yo lo banco de Cacha. No, no, sí, es un tipazo Cacha. Pero... Pero... La que más me gustó fue Stuart Replik por el condimento que tiene, ¿no? El resultado. Vox Cacha se esperaba que ganase. Es un poco... Me contradivo, ¿no? Porque yo digo que... Lo de Vox Cacha tapó lo de Stuart Replik. Y tenés razón. Esa batalla fue... ¿Quién pensaba que Stuart le iba a ganar Replik un mes? Hace un mes, ponele. Claro. Nah, sí, no. Nadie. Y sin Replik, ¿entendés? Y sin Replik. No, bueno. Sin Replik. Ni en la Replik le sacó al que está tercero. Sí. O al que estaba tercero antes de esta fecha. Tercero. No, sí. Dejó pasar dos oportunidades. Sí, tercero con diez. Dejó pasar dos oportunidades muy grandes. Y eso que aprovechó una de las más grandes que es contra Vox, que le pudo sacar Replik y sacó dos puntos. No me acuerdo contra quién perdió la... Con MKS perdió la fecha pasada. Sí, exacto. Y vos perdió dos batallas seguidas y no bajó el tercer puesto. Imaginate si sacaba más puntos en esa. Bueno, Chuty también... ¿Qué perdió con MKS y con cuál más? La de... La del sábado. Ah, claro. La del sábado con Stuart, sí, sí. Si ganaba las dos, ¿cómo fue? Sí, si ganaba uno o qué sea. Fue un batallón. Con una, este subió un punto más. Yo creo que Clan y Trueno... Con dos réplicas encima. Sí, Clan viene muy encendido. Este... Al principio la batalla te iría hasta el tercer round, lo vi mejor a Clan. Y después Trueno empezó a conectarse más con la gente y fue superior en el cuarto y quinto round. Me parece que eso lo alcanzó para nivelar la batalla para que solo hubieran cuatro puntos de diferencia e ir a la réplica. En la réplica, yo personalmente creo que Trueno lo hizo mejor. En ambas, me parece a mí. En la segunda réplica, me parece que Clan lo hizo mejor. Ah, sí. Eso fue lo que terminó de decidir por ahí, por eso se dieron dos o... A mí me pareció muy raro el resultado. En la réplica. Le ganó por cuatro puntos. Pero, ¿cuál? O sea... En las dos, en las dos. O sea... La batalla en general te resultó raro que fuera réplica. No, no, no. La batalla... ¿Qué dije? No sé. A mí, la batalla, antes de la réplica, me parecía que se podría haber dado una. Pero después... ¿Una qué? Una réplica. Ah, claro. Pero en las dos réplicas, siempre pensé que era de Trueno. Sí. Así que, no sé. La debería volver a agarrar. Creo que no subieron los vídeos. Sí, yo también debería volver a agarrar. No, todavía no. La primera, estoy segurísimo que lo vi... Me estaba convencido que Trueno estuvo mejor. Ya en la segunda, creo que Clan aprovechó un poquito más el desgaste, por así decir, de Trueno y pudo sobreponerse por la pena. Y que Trueno sigue sin despegarse del último puesto. Exacto. Pero sumó un punto que lo deja ahí con la expectativa todavía. Queda a dos de Dani, que tiene cinco. Sí. Pero hay que tener en cuenta que siempre tiene una batalla de menos. La tabla se dio vuelta de una manera. Cacha quedó ahí al borde del playoff. Este, Trueno, ahora va con Cacha. Otra batalla clave para Trueno. Tiene la batalla pendiente con Stuart. Yo leí muchos comentarios justamente por esto de Trueno y Clan, porque decían que supuestamente lo habían toqueado, qué sé yo. Cosa de Twitter y... Yo entiendo también, como dicen ustedes, que puede ser que Clan haya estado un poco mejor en la segunda réplica, por ahí por eso le ganó. Le sacó cuatro puntos en el resto de final. Sí. Fue 302 a 298. Claro. Sí, sí. A mí me parece que... Parece irreal que Trueno esté ahí en la última posición con todo el nivel que está dando. Totalmente. Exacto. Eso era lo que hacían alusiones en los comentarios, esta referencia de cómo puede ser que siga cada vez mejor y no gane. Bueno, pero así como se mantiene ahí algunos que están bajando también. Dani bajó. Sí, Dani perdió con MKS esta fecha, ¿no? Sí. Sí. Una réplica. Sí, sacó un puntito Dani ahí que... Que le sirve algo. Sí, le sirve, le sirve. Porque si Trueno sacaba... Ponerle ganado de toque y sacaba la réplica del sábado, estaría hoy a la par con Dani. Y arriba te iría por la cantidad de puntos que acumulan. Mirás o no, mero. Claro. Pero algo para destacar es que desde la fecha uno que los tres primeros que no se mueven de ahí. Te quiero. Yo no. Yo te quiero. Este... Pero Wos volvió a la cima después de tres fechas desde Buenos Aires que no la perdían. Sí. Momentáneamente por lo menos hasta que Papo haga su batalla contra de toque. Sí, eso es cierto. Que al parecer, según dijo Papo en un comunicado oficial, va a ser en plaza. Qué lindo. ¿Cómo la ven esa? Sí. Y el año pasado, en FMS, en España, entre Bete Aysasco, hicieron una en plaza. ¿Te acordás una que se pospuso que no se había podido hacer para cerrar una jornada? ¿Te acordás que fue como en un tipo con una gran calor, estaba llenísimo de gente? Sí, en teatro. Fue a capela, con beats. Sí, tenían tablets ahí. Como una fecha normal. Perdón, perdón. Fue con beats, pero no con micrófono, a capela. ¿Se entiende lo que hiciste? Sí, sí, entendemos. Qué lindo que sería ver a Papo y te toque otra vez más en una plaza. Sí, sí, totalmente. A ninguno de los dos se los ve hace años. Y Papo, la última vez que apareció en plaza fue en el quinto como jurado, no para competir. No, pero sí para competir. Lo último que habrá visto fue en Las Vegas, 2000... Jala, en la que fue con Marquillo, ¿viste? Jala, no, pero después ha estado en otras compes, Papo. Sí, pero ¿hace cuánto? Sí. No, yo creo que los dos, no es que no pisan una plaza, sino que no compiten en una plaza. Que no compiten en una plaza. Que no compiten, claro, bueno. Hace muchos años. Eso se entiende, sí, bastante. Diría que casi 18 años. Qué condimento. Qué condimento. Que vuelvan a la plaza. Sí, va a ser medio raro. Qué condimento. Y hay que ver. Hay que ver en qué plaza. Papo tiene el problema de las cuerdas vocales ahí ya en contra. Supongo que no será un problema. Porque no creo que se esfuerce mucho. Grigando. Si no... No sé qué opinan ustedes. No sé. Bueno, igual en parte tenés razón porque lo que tienen que escuchar al fin y al cabo son los jurados. Sí. Que van a estar enfrente de ellos. Pero... Pero el ambiente deseaba otro lugar. Se veía mucho en el quinto escalón que terminaban dedicando de todas formas. No, pero hay que ver igual, hay que ver si... Eso no en plaza primero. El comunicado dice eso, que lo espera en la plaza, papo dijo. Y hay que ver si va mucha gente. Yo creo que... Depende de donde se haga. Si eso de entrada gratuita supongo que se va a llenar. Y se hacen una difusión correcta. Sí, obvio que... Hace falta una difusión tan grosa con que lo haga FMS. Bueno, sí. Por eso digo yo. Que se encarguen de hacer saberle a todo el mundo que es gratuito y que son dos grandes. Infofallas también. Con sus 25.000 seguidores. Infogarsos, sí. ¿Por qué? Infogarsos. Infogarsos, sí. Emi, vos me contabas que no viste la batalla de Guzcacha. No la llegaste a ver. No, no la llegué a ver. Solo vi justo esta parte, la que hacía alusiones, la que hablaba de lo que le dijo Guzcacha, que fue una reacción del público muy efusiva, muy explosiva. Que fue por algo que justo termina, era una ronda 4x4 era. Sí. Y termina Cacha de responder en su patrón y vos le responde con algo que hizo como levantar al público. Guzcach marcó 330 puntos. Bien, bien. Un montón. Muchísimo. La verdad que sí. Y Cacha hizo 2.98, casi rozando los 300. Sí, lo de Guzcach creo que fue 3.33, si no me equivoco. 3.30. 3.30 justo, claro. Mejor marca hasta ahora. Sí, sí. Bien. Ya para ir cerrando la tabla de posiciones, ¿la tenés a mano, Dante? La tengo a mano. Mirá, pensé que no la tenías. Tenemos a Guzcach primero con 16 puntos, a Papo con 15 y con una batalla menos, a Replik con 10 terceros, cuarto de toque con 8 puntos y también una batalla menos, Klan cuarto con 8, MKS sexto con... 7. Sí, mirá, quinto... ¿Eh? Pará. Está quinto con 7. ¿Quién está quinto con 7? Stuart y Cacha con parte... ¿Quién está quinto con 7? MKS. No. ¿Qué estás viendo? Ah, porque de toque y Klan tienen los mismos puntos. Sexto. Están cuartos con 8. A ver eso. Está sexto MKS. No, eso es su fin. Lo saca eso. Mirá dónde está esto. Primero Wos con 16 puntos. Segundo Papa con 15 puntos. Tercero Replik con 10 puntos. Cuarto Blanco con 8 puntos, al igual que de toque que está en la quinta posición. Sexto MKS con 7 puntos. Cacha sexto... Cacha séptimo con 6 unidades. Ah, viste. Stuart en el playoff con 6 puntos. Dani y Trueno con 8 y 3. No. 5 y 3. Por tu culpa. Esto me pasa por tu culpa. Viste, es Dalek. Noveno Dani con 5 puntos y Trueno con 3 puntos. Hoy estarían descendiendo estos dos últimos. Dani y Trueno. Papo de toque, Stuart y Trueno. No puedo creer que... ¿Y en la zona de ascenso? Sí. ¿Qué pasa en zona de ascenso? ¿Cómo cambió? ¿A Trueno lo puede salvar ganarle a Stuart o no? ¿Cambió no? ¿La zona de ascenso? Si consigue los 3 puntos, si Trueno le gana a Stuart, que era la batalla que tiene en pendiente. ¿Le puede salvar un poco? Si Trueno le gana a Stuart, se va al séptimo lugar. Y sale de todo. Bien. Tiene que ganar. Antes de Mar del Plata. Hay que ganarle a Stuart igual, eh. Igual antes de Mar del Plata. Porque estoy hablando de antes de la fecha de Mar del Plata. Sí, obvio, obvio. Si es que se hace la batalla. Yo pregunto, porque si Trueno tiene posibilidad de salvarse todavía, creo que esa es la batalla clave. ¿Sale campeón? No. Es prácticamente imposible. Sale de zona de ascenso y sale de los play-offs, si le gana. ¿Sería así o no? Sí. Se salva a todos. La zona de ascenso. Sí. Nacho volvió a la punta. ¿No le dijimos esto? No. ¿No le damos? Bueno, Nacho ganó el Pintágono. Sí. Sumó... El 31 de octubre, miércoles. Claro. Sumó 4.000 más. La última fecha fue el Pintágono. Sí. Y ahora se viene el Super Pintágono. Y ahora se viene justo iba a decir eso. Esa suma, ¿no? No para el ranking de ascenso, ¿no? No. No. No suma. Pero bueno, Nacho dejó en claro la importancia de una competencia rango 4, que le permite estar nuevamente en el primer lugar. Sí. El dato es que Nacho nunca bajó del... De los primeros dos. De los primeros dos. Ah, bueno. Nunca bajó del ascenso, digamos. Siempre estuvo ahí. Ah, siempre estuvo para ascender, claro. Para las dos. Claro, claro. Sí, sí. Yo creo que sería más que injusto. ¿Y el Tuco y Dozer cómo vienen? Están a 150 puntos de diferencia. 150 puntos de diferencia entre ambos. Dozer tercero y cuarto Tuco. Y primero está... Nacho. Y segundo Tuco. Y segundo Tuco. Ah, segundo Tuco. Ahí está. Esa es la que quería saber. Claro. ¿Tenemos un Ridd ahí? No sé qué. Tenemos un Fon... El Ryan, me parece. Lo estaba muy... ¿Cómo es Ryan? Es el Ryan. El Ryan. No sé. Eh... Bueno, vamos a un temito y solucionamos esto, ¿les parece? Vamos a escuchar Per Harbour de Butangla. Bien. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 Seguimos por más este último momento Está re disfrutado ¿eh? ¡Como miró para los costados! Le doy como... ¡Puy! ¿Qué estoy haciendo? Bien, este fin de semana también hubo FMES España en Bilbao La quinta jornada, si no me equivoco La quinta, la quinta, bien Que tuvo una sorpresa Bastante, dos sorpresas para mi La primera es que Blonde le ganó a Chuty Mientras Dante ve un video en Twitter Que no se olvides Sacá ese nefasto, por favor Eso es lo correcto ¿Qué es eso? ¿Esto es lo correcto? Qué asco No, no Bien, este ¿Estás chequeada esa información? No sé, vos sos info-fages Bueno, me encantó un retruco Sí, sí Con un 3 Ay, Dios mío Este Bien Los escucho Me pareció algo muy sorprendente lo de Blonde Siempre sabemos que Blonde puede llegar a hacerlo Pero nunca dijimos, lo hizo Hasta el fin de semana Que lo pudo hacer, le ganó a Chuty Lo bajó del pedestal donde estaba De un tiro Capaz que Sube de nuevo Capaz de Chuty En la siguiente jornada Ya está, sube y dice Bueno, sigue primero Sigue primero con 3 Obviamente sigue primero Pero yo digo que le sacó el invicto Que viene desde el 2016 En la final nacional Contra Skone Allá en Valencia En Valencia Perdió, fue la última vez que perdió En España En España, exactamente En España Bueno, es el rey totalmente de España Para mí Totalmente rey en el frío Coincido Y fue un batallón Realmente fue un batallón Hay mucha gente que dice Que fue medio polémico el resultado Yo la analicé Contando todos los puntos Como los jurados Y me dio Chuty 125 Y Blon 113 O sea que para vos Era de Chuty directo Era de Chuty Se marcaron Yo creo que hay minutos Muy buenos En la batalla No sacan los armamentos Que se dan un poco de todo Yo creo que fuera de los puntos Sí, bueno Hay que ver Sí, claramente Los minutos Que se marcaron Por ejemplo Hay un minuto de Chuty Que tira el minuto libre De Chuty Sí, el minuto de Chuty Bueno El que usa temáticas El de chucherías Es hermoso también También Los dos Blon también Blon también Tiene el minuto libre Tuvo el mejor minuto De la jornada Blon Y el segundo fue Chuty El segundo El MVP fue Chuty El MVP fue Chuty Y así todo perdió Qué tipo increíble Ah, bueno, sí Puede pasar Qué tipo increíble Pero cuántos puntos hizo 809 Sí, 809 Algo así Sí, 800 Hay que tener en cuenta Pará Son cinco jurados Sí ¿809 puntos? Sí Hizo unos Un poco menos De 200 por cabeza Mierda Es un sacado Sí, no ¿Cómo hace? Y bueno Está loco el tipo Y aún así perdió Entendés Quedó ¿Cuánto? Con 13 puntos, ¿no? Primero ¿Puedo chequear eso? ¿Me permitís? No No, mentira Solo la tabla Viene como en hilera No, mentira No viene en hilera Como en hilera No, porque 709 hizo Chuty Y Blon 688 ¿Cuánto? 688 Blon 709 Chuty Ah, 709 Entonces Qué raro entonces ¿20 puntos de diferencia? Más o menos Sí Bueno, capaz que el sistema ya en España No recuerdo cómo es Para que se replique El puntaje más bajo Y el puntaje más alto Se eliminan Y solo se encuentran Los tres del medio Me parece Ahí están contando todos Los cinco No sé Pero yo creo que es un animalado Lo dije En un programa pasado Me parece que fue Sí Para mí Chuty es el rapero Que más El freestyler Perdón Que más me emociona El que más me gusta escucharlo es Chuty Bueno, sí Sabemos que lo que hace Por lo menos ahora Sí, por lo menos ahora Es una locura lo que hace Chuty El que aprovechó esto fue Waltz Y se quedó a dos puntos nomás Y le ganó Force Le ganó Force sin réplica además ¿Cómo? Le ganó sin réplica a Force Una buena batalla tuvieron Parece Le ganó sin réplica Fue muy buena La verdad Waltz Fue la primera de la noche Yo no tuve la oportunidad De ver nada Ya están todas subidas Partes de Chuty y Blon Y después no pude ver nada más En el canal Arcano le ganó a Hander Con réplica Con réplica Bueno, Arcano que pegó una Le levantaba muy buena Después de las primeras dos fechas Ahora está quinto En la mitad de la tabla Blon y RC Están ahí peleando En el tercer lugar Digamos Con diez puntos cada uno Pero sin duda Para mí el que Además de Blon El que coronó Fue Waltz esta fecha Sí Casi por pasando desapercibida ¿No? Porque Le ganó bien a Force Le ganó bien Sí, sí ¿Cómo puede ser que BTA Tenga cuatro puntos? ¿Contra quién perdió BTA? Claro Analicimos Las primeras dos Creo que contra La primera perdió contra Blon La primera ronda Fue contra Blon La primera La primera ronda La primera jornada Perdió contra Blon ¿Seguro? Sí Contra Skone Contra Skone No recuerdo Sé que la ganó Contra Wolves Con réplica Perdió con Arcano Y no me acuerdo más Qué raro Alguien como el que ya Estuvo el año pasado En la liga Tiene Tiene un nivelazo Viste Que esté en esa zona Ya Bueno igual también El año pasado Estuvo Anduvo por esas Por esas zonas BTA No pero me entiendes Deja lo que voy ¿No? Pero no creo que vaya a descender No yo creo que va a levantar Le quedan Tres, cuatro jornadas más Para poder Yo pienso que Todo puede pasar Tres, cuatro Todo puede pasar Todo puede pasar Todo puede pasar Bien Tenemos un minuto de chute Para escuchar a Brian Sí señor Ahí trajimos De ese minuto Del que estábamos hablando Vamos a escucharlo entonces No hay similitud 100% de talento Y actitud Rápido Palanda U Ya viste que es más fácil Ir por Europa Con latitas de refugio Que ganarán chute Y rapeando como tú ¿De qué vas? ¿Qué coño vas a hacer? Y de la internacional Me va a hablar otra vez Yo no voy a la Red Bull Y la vuelves a perder Te dejo la casa sola Y te acuestas a las 10 ¿Pienes que me ganas? Si toda tu vida Es un puto drama Siempre van a las nacionales Y no se lleva nada Me recuerda a Madrid Pidiendo las olimpiadas Díselo ¿Cómo me va a ganar? Porque lo sabes compadre Subnacionales Es el vídeo de Wismichu compadre El mismo resultado Por mucho que se alargue Hoy cómo me muevo Qué bien que rapea el blog Si queréis que se mueva un montón Por Dios Que alguien llame A un agente de circulación Última Si no, no hay manera Y todo lo que digas Me la pela Sabes que te mueves tanto cabrón No sales de España Que te nombre ministro del interior Por Dios ¡Morriaaaaa! Bien Pasaba el minuto de Chuty Creo que ninguna rima baja de los 3 puntos Ninguna baja de los 7 No Son 4 máximo Que podés dar No, bien Uh, mirá quién llegó Hola, Jessy Creo que ningún patrón baja de los 3 puntos No, no, todo impecable Viste, un punche atrás de otro Bien conectado Prolijo la base Tremendo Lo mejor es Te dejo la casa sola Y te acuestas a las 10 Con ese rancón, ¿no? No No, sea la mitad del minuto No, no Fue la segunda barra La primera No me acuerdo cuál fue ¿No fue la primera? No, la primera fue la de las ratitas de Red Bull Esa, la del Can You Make It Que Kenzuque ya subió los videos Es una locura Esa rima es una locura ¿No viste el Can You Make It? ¿Eh? Están buenísimos los videos No vi todos ¿Saben en qué consistía el Can You Make It? Sí El concerto estaba buenísimo Yo no me hubiese animado porque salía el Tamami ¿No? No, qué Yo sí Yo me hubiera reanimado Sin duda ¿Vos no? No No lo admite No, pero lógico, ¿no? No, pero no No lo de que no me animé ¿Por qué no te animaste? Y menos viendo todo lo que vivieron Blon, RC y Kenzuque allá Ah, y no me da la cara a mí Para pedir un pasaje de tren Con tres latas de Red Bull, ¿entendés? Por vergonzoso Ah, porque salía el Tamami Sí, también Sí, también Y el futuro periodista Tiene vergüenza Una cosa es ser periodista Y otra cosa es manguear No, tiene vergüenza Bueno Por vergüenza, dijiste Sí Sí Te condenaron tus palabras ¿Ahora no tenés vergüenza Pedir algo que sale plata Por una lata de Red Bull O por un freestyle? Y la verdad Si es por un juego No No es un Bueno, sí, es un juego Igual Ya está A su casa Bueno, listo, a su casa Lo mandó con unas palabras Sacarle al ángulo No, tenés que ser un cararrota Yo te quiero mucho No es de cararrota De cararrota es otra cosa Para mí, qué sé yo Pero si estás en un juego Ahora lo hacés cotidianamente Porque querés hacerlo Yo no sé cuán juego era Porque se cagaron de hambre Tuvieron que dormir En la calle Pero estaban haciendo Como un reality ¿No dormirías en la calle? Estaban haciendo un reality Sí, sí Una noche Después ya La dejo Bien Vamos a seguir Tenemos la ronda personajes También de Chuty Blon Exactamente Bien, vamos a escucharla Vamos a escucharla Yo soy empaca Con una tranca Lo consigo Me lo follo Y dice Ruido, 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 ruido Y lo sabes Esto es un necio Ruido, ruido, ruido Le hacen a Sergio Pero dime Si en la vida Todo tiene precio ¿Quién es el que se ha vendido? Por el vídeo de silencio Por el vídeo de silencio ¿Pero qué me dice a mí? Si este pavo ahora Ya no es el king Pierden las batallas También aquí Eres como el misionero Feminazi Haciendo un retweet Casi La clavas Dentro del beat Eres misionero Yo en back and see Porque los trabajos Fuera de tu ciudad Me los dan a mí Me los dan a mí Porque sabes ¿Qué te pasa? Yo soy espaca No soy ningún sarasa Yo lo sigo Y traigo la amenaza Voy en chanclas Es una enfollada De estar por casa ¿Sabéis por qué El misionero No le gusta a él? ¿Sabéis por qué Lo odia Y por qué Lo vuelve a hacer? Porque el misionero Está contra el aborto Y a Pablo le quedan Dos meses para nacer Dos meses para nacer Yo te digo cao Yo sería en vaca Tú dime qué ha pasao Yo sería en vaca Como el bollicao El bel dominicano Y me dicen cuidao Cuidao Me dicen cuidao Sabes que yo te fundo Y tu rima así es estúpida De hecho como empacas Tu trayectoria es estúpida ¿Sabes por qué? Porque no te van a dejar La última La última Que dice este pavo Mi pana Yo vengo con la rima Improvisada Si eres el mejor En todas las jornadas ¿Por qué no te fuiste tú A hacer la pana americana? Porque no fui Tiene una razón Y en un segundo Se lo voy a contestar Al flon Porque yo ya salgo De España Pa' una competición Y tú no puedes salir Si no es para irte De misión Me voy de misión Pero es que dice el patán Esto ya es como en vaca Y en esta nacional Yo soy en vaca Lo sabe el chaval Como su apellido Yo siempre digo La verdad Yo creo que esta ronda Deja en claro Lo que fue El resultado final De la batalla No el después de la réplica Sino Cuando se dio justamente La primera réplica Y la única de la batalla Estuvo muy bueno Vi un poquito mejor a Chuty Creo que Glon no estuvo para nada mal igual Pero lo vi un poquito mejor a Chuty Respondiendo incluso Y Chuty Chutyando Chuty Chuty Chutyando Es un buen término Para lo que hacer Chutyando No vamos a usar No nada Lo vi superior Pero por nada Tendré que ver la batalla de vuelta No sé cómo lo vieron ustedes A mí esta ronda Me gustó mucho Y voy a decir algo Que parezca un poco gracioso A mí esta ronda A mí esta ronda me hizo acordar Las épocas en las que En la Red Bull En España En 2008 2009 Y esas épocas También incluso Después en el 2013 Cuando volvió Que tiraban en España Tiraban muchísimas rimas Con Embaka Me acuerdo Y me hizo acordar a eso El hecho de representar al personaje El speaker Al histórico Sí, sí, sí Al histórico Al presentador Claro Al histórico de Red Bull Y me acordé de un par De esas épocas Que son muy buenas Pero Yo creo que lo vi un poquito Más sólido a Chuty Por cuestiones de actitud Un poco más de agresividad Un poco más de firmeza En lo que decía Creo que a Blon Le faltó un poquito de eso No estuvo mal Pero Sí, no estuvo mal Para nada Pero la frase que dijo Chuty Fue una cosa de locos Lo que pasa es que No es tanto por ahí Lo que dice Sino cómo lo dice Con esa firmeza Versa actitud Te le pone un poco más de Está como dice Forza Un pelín encima de Sí Pero a mí también Está pelín por encima de cosas Y mirá que Blon Me parece uno de los mejores Bien Tenemos Nos queda un breve 4x4 De De Skona y Sasco Nos escuchamos rápido Así terminamos Súper campeón ¿Has pensado ya o no? No, todavía no Estaba pensando en cuando Mi padre salió de la prisión Aunque tú no lo juzgues Esa no es tu permisión La verdad Dices que mi padre es un ladrón Se cree el ladrón Que son todos de su condición Hasta luego De su condición Me parece bueno En la improvisación Si vuelves a tocarme De espera Pero por qué eres tan picado De mierda Parguela Te lo explico en el momento Y en conjunto ¿Qué me pasa? Que a mi padre No lo metas En estos asuntos ¿Lo entiendes colega? Que a mi padre Muy bajo las patallas Le quedan Muy cara Las patallas Te quedan Pues perdón Si te has molestado Colega Pero yo no sé Nada de tu vida Camarada Y si te jode Lo que se dice aquí Por no hagan patallas No sé de tu vida camarada Entonces parece que te la tengas Lo escuchamos de fondo Lo escuchamos de fondo Ahí me parece que Sasco dio la gran sorpresa Después de lo que fue Blon Chuty Que se posicionó Creo que con 6 puntos Ahora Sasco Creo que lo pasó Incluso hasta Arcano O quedó abajo No recuerdo si tenés ahí La tabla Sasco está con 6 puntos Sexto Sexto punto Sí Justo abajo de Arcano Bien Está igual que No Iba a ser igual de Cacha Pero no Cacha está aceptable Bien Repasamos la tabla completa De FMS España Para ir cerrando Dale Está Chuty con 13 puntos Primero Lo sigue Wolves con 11 Blon con 10 Cuarto RC también con 10 Arcano con 8 puntos Sasco con 6 Skone con 5 Y en los últimos 3 puntos BTA Forza y Hander con 4 En los últimos 3 puestos Eso es lo que Hoy estarían descendiendo entonces Forza y Hander Y en zona de playoff BTA Sara ¿Cómo? No se llama Sara igual Sara es mi prima Pero Y vive en Italia además Y BTA estaría en la zona de playoff Bueno Te agradezco Te agradezco mucho Bueno chicos Se nos va terminando Un programa nuevo Del último elemento Emi, Brian, Dante Como siempre Muchas gracias Gracias Yo quiero saludos a mi hija Sí, mande saludos Mi mamá que me está yendo Mis amigos Saludos, mirate ¿La conocimos? ¿Cuándo fuimos tu compañeros? No No, no, no Ella ese día fue Pero no estaba Se fue antes Tiene razón Tiene razón Tiene un gran hijo La pasamos muy bien No sabe cómo rapear Tiene un gran hijo Saludos, ma Besos ¿Cómo? Tiene un gran hijo Pero es un amigo Es lo que siento Ah, no, claro El señor no fue Entonces no lo sabe Contale No, no le voy a contar Que se joda Si se me contaron Que rapeaste Que no sé qué Sí, te lo conté Vos podrías haber ido Y lo podrías haber visto Vale Bien, este fue el último elemento Mi nombre es Santiago Orellana Ceci, Tanguy Muchas gracias Nos vemos en Marta que viene Por instinto Me bajan la persiana La pinto Listo Ya no permito Que me cuente De lo que hip hop se trata Un niño que no se manchó Con late Y toco una lata Es fácil caer en la trampa Por eso salto la envidia Desde mi tabla Me hablan de fama Y views Se cuentan que se pasan mis rules Puro ritmo Rapalata Sin cruz En este juego Se ejercita Porque en fuego Necesita mis rapeos Aunque creo que le evitan Con el beat Del Leo De heredita Creo que imitan Mi taggeo En esa rima veo Rastro de mi pizza Mi rap no es apto Para el niño rico Si para el que se la trabaja Pico y pala pala y pico Pa' apagarse la placa Y el micro Con esa si me identifico Cuando rapeo Creo una energía ancestral En la que me vuelvo ciego Y muestro al lado Otro lugar Aún estando en él Sé que hay cosas Que no van a cambiar Mi conexión con el ritmo O el amor a mamá Escribir con hambre Me llevo a ganarme el pan Con la actitud descarada De picarla en un penal En días como hoy Quiero ganar un mundial Con los olímpicos Comienzo de espacio publicitario En Conexión Abierta Este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales www.conexiónabierta.com.ar 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 Conexión abierta La radio de la guay 24 horas online Conexión abierta Donde vos estás Relojes Elección De Suiza a la Argentina Inventores del doble movimiento Relojes Elección Relojes Perpetuos Finísimos diseños vintage 117 años Manteniendo su prestigio intacto Pacífico Alto Palermo Patio Bullrich Y ahora también En su joyería amiga De todo el país Elección Relojes Elección Un sello distintivo Toda la música que esperas escuchar Y te apasiona Reunida en un solo lugar Melómanos Apasionados por la música Todos los miércoles a las 20 Por Radio Conexión Abierta Donde vos estás Rubio por Rubio Todos los viernes a las 20 Te esperan Cacho Rubio y Alejandra Rubio Con las mejores entrevistas A los personajes del mundo Del espectáculo Más esperados Por Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual Atención La fábrica Llega a El Palomar Si En el mes de septiembre La fábrica inaugura Un nuevo local En Misiones 6522 El Palomar Enterate de cuando es la fiesta de apertura En www.lafabrica.com.ar La fábrica Compartí algo rico Escribimos a Conexión Abierta Arroba Vaneduc Punto Edu Punto A Escribimos O buscanos en Facebook Conexión Abierta Donde vos estás 24 horas de contenido 24 horas con la mejor música Conexión Abierta Todos los contenidos